Bajo el manto de María, 10 de noviembre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la Virgen María podemos admirar muchas cosas, pero lo que más sobresale es su corazón de madre, su amor a Dios y a los hombres, amor simbolizado en su corazón. Hablar, pues, del corazón de María, es hablar del amor de María, y hablar del amor de María, es hablar de María como madre de Dios y de los hombres. El amor de la Virgen María por nosotros surge de una fuente inagotable, pues nos amó por Dios y para Dios. Señora y Madre nuestra, concede no ser como Tú, toda de Cristo, y con Él toda servidora de los hombres. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve, reina de los cielos, y señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Dios, acuérdate, Virgen Santísima, que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a Ti en busca de socorro, y haya quedado desamparado. Protégenos, Madre nuestra. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce Corazón de María, sé nuestra salvación. Así sea.